Hola amigos bienvenidos a otro video del canal El día de hoy les traemos el video análisis de otra de las motos nuevas en el mercado de la marca Victory y es el caso de la Nitro 125, recordemos que Victory es una marca que cuenta con el respaldo de Auteco Mobility. La Nitro 125 es una motocicleta del segmento urbano, que viene a competir con modelos de las marcas como lo son Honda, AKT, Yamaha, Bayash, TBS y Suzuki. En los modelos como la Honda CB 125F, AKT CR4, Yamaha Libero 125, Discover 125, TBS Striker 125, Suzuki GSX 125R, algunas de su mismo rango de precio y otras más costosas. Conozcamos sus características, ventajas y desventajas que nos ofrece este modelo de la marca Victory. Cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 124.8 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, alimentado por carburador de combustible e incorpora una caja de 5 velocidades, el cual genera una potencia máxima de 10.72 caballos a las 8.500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 10 Nm a las 7.000 revoluciones por minuto. Su encendido es eléctrico y de pedal. La motocicleta llama la atención gracias a sus líneas modernas, agresivas y buena estética para el segmento al que va dirigida. En cuanto a sus ruedas y frenos cuenta con rin de aspas de aleación. En ambas ruedas tenemos un tamaño de 17 pulgadas del rin y ruedas de medias 80, 90, 17 para la rueda delantera y 110, 80, 17 para la rueda trasera. En la rueda delantera encontramos freno de disco de 240 mm lobulado, mordido por pinza de doble pistón y atrás freno de banda convencional. Llegó el momento en que nos apoyes, en que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Su suspensión adelante es de barras hidráulicas convencionales y atrás cuenta con un sistema de doble amortiguador convencional en este tipo de motocicletas. Adelante su iluminación es convencional para el carenado e incorpora luces LED para las direccionales y el stop, algo muy bueno para aportar a un menor consumo de energía de la batería y mejor visibilidad cuando se transite por la calle. En su piña izquierda tenemos accionador de luces altas y bajas, direccionales, luz de paso, claxon y muy cerca al choque. En los días que la probamos no necesitamos utilizarlo puesto que encendía con facilidad. En la piña derecha tenemos accionador de encendido electrónico y nada más. En este modelo no contamos con el interruptor rojo de toda la vida de parada de emergencia del motor, cuenta con el estándar normativo de encendido automático de luces. El tablero es uno de sus principales atributos puesto que es 100% digital e incluye indicadores para velocímetro, cuenta revoluciones, marcha engranada, odómetro, indicador de nivel de combustible, neutro, direccionales y luz alta. Sus dimensiones son un largo total de 2.000 milímetros, ancho de 760 milímetros, altura total de 1.055 milímetros. Su altura es cómoda para conductores de cualquier tipo de estatura. Su peso en disposición de marcha es de 128 kilos, lo que la hace una motocicleta liviana y ligera para el tráfico de la ciudad. Su velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora aproximadamente. Su sillín es monoplaza en dos niveles, de anchor y mullido cómodo. En la prueba que le hicimos anduvimos en ella un poco más de 120 kilómetros y no fue para nada agotador. Su tanque de combustible tiene una capacidad de 13 litros, 3.43 galones. Cuenta con una buena autonomía de combustible. Por galón hace 160 kilómetros aproximadamente y 540 kilómetros aproximados con el tanque lleno. Estos valores pueden variar dependiendo de la altura geográfica de la conducción, forma de manejo y carga que lleve en la motocicleta. Su escape es construido en acero con recubrimiento inoxidable y cuenta con certificación Euro 3 que la hace amigable con el medio ambiente en relación a las emisiones del motor. Como resultado de las pruebas que le hicimos a la motocicleta tenemos aspectos positivos y negativos. Positivos, su sillín es cómodo para trayectos medianamente largos. La posición de manejo es cómoda, perfecta para la movilidad urbana. Es liviana y muy manejable en el tráfico citadino. Adicional, que es económica en relación al consumo de combustible. Su potencia es buena para su cilindrada. En las pruebas que se hicieron por carretera se evidenció que cuenta con buenos frenos, que responden bien. Buena respuesta para el rango de precio de la motocicleta. Sus llantas son estables en las curvas y se dejan maniobrar fácilmente. Cuenta con buena iluminación para las jornadas nocturnas. Como aspectos a mejorar encontramos que su tablero cuando el sol está en su punto más alto, dificulta bastante la visibilidad de los indicadores y funciones del tablero. Otro aspecto a mejorar sería la distancia y la altura del pedal de los cambios, debido a que dificulta el poner y quitar cambios, puesto a que el pie queda en una posición incómoda para personas altas o de talla grande de calzado. En esta ocasión agradecemos a la tienda Uteco Car Motos de la ciudad de Villavicencio, que nos facilitó la motocicleta para el videoanálisis del canal. Te invitamos a que vengas y visites la tienda en donde encontrarás modelos de las marcas Victory, Kawasaki, Kinko y movilidad eléctrica. Esta motocicleta cuenta con una garantía de 24 meses o 24 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Su precio en el modelo 2021 es de 4 millones 899 mil pesos, valor sin gastos de matrícula y SOAT. Ahora los dejo con la tabla comparativa de sus principales competencias y características. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos y nos vemos en un próximo video.